Neurovimin ayuda a tu memoria y elimina el cansancio mental. Neurovimin ilumina tu mente. Es de droguería inti. Porque con salud todo es posible. ¡Hola! Antes de comenzar Pika, recordemos que un 28 de junio de 1940, la Unión Soviética obliga a Rumania a cederle la provincia oriental de Bessarabia y la mitad del norte de Bukovina a la Ucrania Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Sí, para seguir construyendo más campos de concentración. ¡Hola Pika! Yo soy Minerva Ruiz y soy una chica transgénero. Yo tengo 20 años. Lo que más me apasiona hacer es cantar, bailar, leer, escribir, pintar. Pero lo que más amo es el maquillaje, la pasarela y la moda. ¿Desde cuándo es que yo me siento mujer? Creo que desde siempre, desde pequeña. Me ponía las polleras de mi madre, las mantas, sus sombreros. Pero en ese entonces no sabía que yo era una mujer trans. En el cuartel, porque sí, fui al cuartel, es cuando ya me siento más femenina y que soy lo que soy ahora, ¿no? Hace un mes y medio, cuando tengo que hablar sobre mi sentir, sobre quién soy con mi familia. A consecuencia de eso, pues, tuve que salir de mi casa, ya que no cuento con el apoyo de mis padres para ser una mujer transgénero. Sin embargo, no es imposible. Yo todavía amo a mis padres. Yo sé que ellos también me aman. Y, pues, espero en algún momento poder regresar a casa, a los brazos de mi familia, ¿no? Bueno, yo me encontraba en un estado muy crítico de mi vida, donde realmente no sabía a quién acudir para poder iniciar mi transición a ser una mujer trans. Encuentro la página de OTAF, que es la organización de travestis, transformistas, transgénero y transexuales femeninas de Bolivia. Este anuncio estaba anclado, donde indicaba que se había inaugurado lo que es la casa trans Pamela Valenzuela. Y bien, esta es la casa trans Pamela Valenzuela. Esta es la casa de Pamela Valenzuela. Esta es la casa trans. En esta casa, bueno, es una acogida para las mujeres trans. Esta casa ha nacido en medio de la pandemia porque había muy, bueno, fuimos muy afectadas y lo hablo en general por todas, porque, bueno, la mayoría de las mujeres trans se dedican a la prostitución. Entonces, como fueron muy afectadas, no tenían el recurso económico para poder sustentarse como personas. En esta casa contamos con una doctora endocrinóloga, con una abogada en el apoyo legal, con una licenciada en trabajo social y con una doctora de psicología. En la casa trans hacemos varias actividades en las cuales están los tareas de autoestima, los tareas de información en cuanto a la ley de identidad de género para que nosotros podamos llegar a conocer también. También estamos con los cines de debate que son sobre las mujeres trans, historias de vida. También nos pensamos aquí, hacemos pijamadas, a veces nos ponemos a cocinar a hacer empanaditas, que hay que aprender, ¿no? Y todo eso. Y siempre hay que ir abajo del comedor que siempre está habilitado si tú quieres venir y comer de bienvenida, bienvenido, bienvenide. Para mí la casa trans es un lugar de acompañamiento para nuestras compañeras, donde nosotras nos sentimos muy seguras, compartimos y estamos felices entre nosotros. Es la primera vez que las mujeres trans tenemos la oportunidad de contar con un espacio propio, un espacio digno, un espacio donde podamos compartir. Este es mi mundo porque no sentir orgullo de eso es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. Quiero decirles a toda la gente que aprendamos a respetar lo diferente, aprendamos a vivir en respeto entre todas, todos y todes. Quedan todas cordialmente invitadas a la Casa TRAN aquí en la Ciudad de La Paz. Chicas, son bienvenidas, transformistas, TRAN, personas que se están recién iniciando, les vamos a apoyar en todo sentido y con todo el gusto. A todas esas chicas TRAN, a las generaciones de hoy presentes, a las generaciones venideras que no se rindan, que no dejen sus sueños atrás, luchen por ser la mujer que quieren ser. ¡Fuerza, orgullo, TRAN! Yo soy lo que soy, soy, soy soy, 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 yo soy lo que soy. El trabajo y los estudios exigen mucho de ti cuando tienes mucho por recordar, información que debes retener o presentaciones importantes en las que tienes que destacar, debes estar preparado. Toma Neuroimil, el neurotónico que ayuda a mejorar tu memoria, aumenta tus funciones cerebrales y elimina el cansancio mental. Neuroimil ilumina tu mente, es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. El trabajo y los estudios exigen mucho de ti. Cuando tienes mucho que recordar, información que debes retener o presentaciones importantes en las que tienes que destacar, debes estar preparado. Sí, toma Neuroimil, el neurotónico que ayuda a mejorar tu memoria, aumenta tus funciones cerebrales y elimina el cansancio mental. Neuroimil ilumina tu mente, este es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Vuelan veloces por las noches, lanzan chillidas agudos y debido a su mala fama, sentimos escalofríos al percibirlos cerca. Se trata de los murciélagos, estos mamíferos nocturnos que no son ciegos ni crean situaciones de terror y en cambio son muy benéficos para el ser humano, pues devoran miles de insectos, acaban con plagas que afectan a la agricultura, polinizan plantas y dispersan semillas mientras vuelan, con lo cual ayudan a regenerar las selvas y los bosques. Ya que hemos comenzado recordando pedacitos del holocausto, dato importante es que la Cueva del Lobo era uno de los cuarteles secretos de Adolf Hitler, pero ahí sufrió uno de los atentados más importantes en 1944. Este fue... Tu programa pica, seguramente mañana nos volveremos a ver, así que que tengan una linda semana. Neurovimin ayuda a tu memoria y elimina el cansancio mental. Neurovimin ilumina tu mente, es de droguería inti, porque con salud todo es posible. Dime qué diablo si sepan que fueras así, mis amigos diciendo que correré de ahí. Todos saben lo que yo hice pa' verte feliz y no diste la mitad de lo que di por ti. Ahora me queda...